¡Gracias! Con marcha, con brazos arriba Siempre hemos seguido esta canción así Vamos a empezarla de otra manera Vista por este hombre y por mí Así, esos días que estamos de ensayo A ver esta canción, vamos a hacerla de otra manera A ver cómo suena Pues vamos a empezarla así Y después ya os toca cantar el estribillo Y subir los brazos Y así, oh y en la tele va a quedar eso Los amigos de IMAX Televisión Que también se les ha programado todo Y como locos hay programando Me dicen que está saliendo la grabación, ¡genial! ¡Fuerte el aplauso para ellos también! ¡Fuerte el aplauso también! Bueno Y luego, mira Se son hasta guapos los cámaras Tienen el mismo pelo que tú Mira, es que da gusto Mira, de Santa Cruz de los Cáñamos Que vienen A ver a con los dos, su amigo Gracias Y como no Mira, no quiero olvidarme De Abenojar Es que Cuando os veo Son de los pueblos que voy A cantar muchos años Y que se enteran Que Clodo va a hacer algo Ya estuvieron en la presentación También allí en la plaza Pues ahí están ellos Son kilómetros Son cien y pico kilómetros Gracias Podré vivir Podré vivir Lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Yo podré cantar Una dulce canción A la luz de la luna Acariciar Y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué puede ser mi gran noche? Al despertar Y a mi vida sabrá Algo que no conoce Será, será Una noche ideal Como no lo hice nunca Podré reír Y cantar Y bailar Disfrutando la vida Olvidaré La tristeza Y el mal Y tanta pena Del mundo Y escucharé El piano tocar Por las calles Sin rumbo Ahora sí ¿Qué pasa? Esa es mi gente Y al despertar Ya mi vida sabrá Puede ser mi gran noche A ver esos brazos De marado La 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 Caminaré Abrazado mi amor Y por las calles Y por las calles Sin rumbo Descubriré Que el amor Es mejor Cuando todo está oscuro Cuando todo está oscuro Ahí sin hablar Otro paso llenar Y a cruzado Y a cruzando Que se abrirá Como mi corazón Y a cruzado Cuando ella se acerca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y al despertar Ya mi vida sabrá Puede ser mi gran noche La 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 Y es un día especial Puede ser mi gran noche Gracias Muchísimas gracias